Sí, con Facundo Cardoso. Me decía Facundo que en inferiores sos de meter goles de cabeza. Sí, sos de meter bastante goles y... nada, por suerte pude convertir el gol del empate. ¿Por qué lo empató Vélez con un hombre menos? Con un hombre menos lo empatamos porque tuvimos mucho juego para seguir adelante. No nos dejamos superar por el rival. Y nada, con mucho juego para adelante. ¿Sensaciones de convertir el primer gol en la primera división? Nada, muy contento por el gol que hice. Pensé que me había cobrado el side. Por eso no lo festejé bien, porque pensé que me había cobrado el side, pero nada, muy contento. Bueno, ¿le demostraron a Gareca que los pibes pueden estar para circunstancias mayores? Sí, por suerte jugamos muchos pibes y nada, pudimos cumplir con lo que teníamos que hacer. Gracias. No, gracias a vos.